Pues sí, esto que estás viendo es Madrid, simple y llanamente. Por ponerte un sitio de referencia, al fondo tienes los juzgados de Plaza de Castilla. Justamente, aquí detrás de este edificio tendríamos, vamos, tenemos el Paseo de la Castellana. Y esto tiene toda la pinta, ¡qué lástima! ¡Qué lástima este acceso! Está aquí todo tan chipichingado. No sé si justamente la entrada del hotel que hay hacia el otro lado seguirá funcionando. Pero hay veces que ya ves, da pena, da pena que en una zona tan icónica como esta, pues haya rincones así que dan pena. Pero ya te digo, aún a pesar de eso, ya te digo que estamos ahora mismo en Plaza de Castilla. Y justo ves la base de una de las dos torres Kío. Y te digo, vamos a ir subiendo y lo que es la parte metálica más vertical que ves, eso justamente es la verticalidad del edificio. ¿Ves justamente la parte metálica que está donde la persona de rojo, con la sudadera rojo, va desde abajo en un lado de la torre? Hasta el otro lado arriba. O sea, eso básicamente es la inclinación, la inclinación que tienen tanto esta como la otra torre. Y ya te digo, venimos de la estación de Chamartín, este edificio por lo visto lo están renovando, lo están restaurando. Y justamente aquí tenemos la otra torre Kío, Plaza de Castilla, absolutamente punto neurálgico de las telecomunicaciones en Madrid. Desde aquí abajo, desde el intercambiador, pues tienes autobuses hacia el norte. Es decir, San Sebastián, Alcobendas, El Molar, San Agustín de Guadalís, todos los pueblos de la Sierra Norte. Tres cantos y así. En cualquier caso, el intercambiador que te digo que hay aquí abajo es un constante fluir de gente. Y ves, es lo que te digo, mira. Digamos que esta es, este es el relieve de las dos torres. Y lo que te digo. O sea, la parte vertical, vertical, empezaría en esa esquina y acaba justamente ahí. Y no sé si llegas a un puntito brillante, 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 ahí estoy. Y ya ves, sacándote una de las torres desde la otra torre. Y vale, hacia allá ya te digo, tenemos la zona más VIP del Paseo de la Castellana, el For Business, el centro de negocios Cuatro Torres. Ahora ya son cinco con la torre que he leído. Y si siguiéramos, siguiéramos, pues tenemos a la carretera de Burgos. Tenemos hacia adelante la carretera de Burgos, evidentemente. Llegaríamos a Burgos, seguimos, tendrías. Vamos, llegaríamos hacia el norte, todo lo que es la cornisa cantábrica. Que ya tendré oportunidad de poderte enseñar en el canal El Gato Nómada. Lugares de la cornisa cantábrica. Ya estoy deseando enseñarte, pues, más cosas aparte de Madrid. Ya lo estoy deseando. Así que, bueno. Ah, por cierto, para allá iríamos, pues eso, ya te digo. Andando, andando, Emilio Castelar, Colón. Vamos, así a grandes rasgos. Cibeles y Glorieta del Emperador Carlos V. Enfrente tienes los juzgados. Justo inmediatamente detrás del monolito dorado tienes el monumento a Calvo Sotelo. Y bueno, la pregunta de siempre. La pregunta de siempre. ¿Te apetece que vayamos al siguiente rincón y te lo pueda enseñar? ¿Quieres? Con Samba yendo, pues, hasta luego.